Tu amante es el sol, linda muñequita, en cuestión de amor, no hay quien me convita, cuando mi alma quiere una guambrá, quiere de verdad, así es como tiempo vidita, con lo que ansiedad. Mi alma sabe amar con pesiega, con ingenuidad, gozar de tus gracias quisiera, esa es mi idea, hoy en los gemidos te envía este corazón, no me dejes solo vidita, brindame tu amor, tu amor en mi dicha me anhelo, toda mi ilusión, calma mis pesares, te ruego, te pido por Dios. Música Música Mi alma sabe amar con pesiega, con ingenuidad, gozar de tus gracias quisiera, esa es mi idea, hoy en los gemidos te envía este corazón, no me dejes solo vidita, brindame tu amor, tu amor en mi dicha me anhelo, toda mi ilusión, calma mis pesares, te ruego, te pido por Dios. Música 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 Amor en mi dicha me anhelo, toda mi ilusión, calma mis pesares, te ruego, te pido por Dios. Música Música Música